ok adiós y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con nila shiro de shiro no yume, señor productor corre la intro ay hermanas pues grandes noticias dentro del mundo del entretenimiento coreano que si la sentencia a songri integrante de big bang ya la corte coreana ha dado una sentencia para que songri sea pues durante 3 años a todo esto tambien hay que agregar que songri esta en el tiempo todavia para apelar una nueva condena para ver si se reduce para presentar mas pruebas que lo favorezcan todo esto se esta llevando a cabo alla en las coreas alla en los tribunales de eso vamos a platicar un poquito de la reaccion del publico a nivel internacional porque esta noticia debido a todo el escándalo que ha acarreado ha sido titular de muchos medios de comunicacion como por ejemplo la BBC o el pais que son uno de los medios pues de alto alcance y entonces lo que vamos a platicar ahorita es con informacion de el pais un medio de comunicacion de alla de españa no nos vamos a basar en medios de comunicaciones de kpop porque pues luego se van un poquito del lado de uno del lado del otro muchas veces los medios de comunicacion de kpop estan influenciados por la opinion publica de los fans internacionales otro tema del que tenemos que hablar la salida de una de las integrantes de GD Idol porque Cuban oh no la Cuban Entertainment la Cuban Entertainment ya anunció que una de las integrantes de este grupo femenino que estaba en ascenso y que es un grupo que ha llamado muchisimo la atencion pues desafortunadamente ya no va a pertenecer al grupo el dia de hoy Cuban Entertainment a traves de un comunicado informo al fandom de este grupo que desafortunadamente Sujin ya no formara parte de la agrupacion y esta decision fue tomada por la agencia luego una serie de controversias y escandalos en las que Sujin fue involucrada desde el mes de marzo se acuerdan que durante el mes de marzo el mundo del entretenimiento se le volteo la peluca porque pues hubieron muchas acusaciones en contra de muchos idols de muchos cantantes de muchos actores y dentro de ellas pues hubo acusaciones en contra de Sujin acusaciones que involucraban a otra actriz de Corea y entonces esta actriz revelo luego un comunicado en el que pues confirmó todas las acusaciones que se estaban haciendo en contra de este integrante y a partir de ese momento pues desafortunadamente la carrera de Sujin entro en un dime que direte en un hilo pendia de un hilo y pues ahora la agencia ha dado un comunicado de que esta idol ya no promocionara mas con el grupo no se sabe si Sujin todavía pertenecerá a Cube Entertainment porque así santo de nuestra devoción que sea la Cube Entertainment sabemos que no ya ves lo que le ha hecho a otros de sus idols como la Heuna uno de los casos mas sonados pero bueno ahorita que entremos de lleno al tema de la Sujin nos desplayamos espero que estés preparada para este gran chisme porque se vienen varios ataques vas a quedar bastante chuequita quiero aclarar antes de que empiecen porque miren yo no me voy a aventar todo el hate y todo las criticas y que ustedes estén descontentas a mi no me vengan y me digan el tema de Sunri se los voy a hablar de manera neutral yo no estoy ni a favor de el ni en contra de el a mi me da igual lo que pase a lo largo de todo este tiempo que hemos hablado del tema de Sunri ya aprendí a que pues mira mejor calladita te ves mas bonita nada mas vamos a hablar de lo que ha dicho la corte coreana de lo que ha dicho el publico a través de los foros de internet a través de varios medios de comunicación pero de ahí a que yo esté a favor o en contra de ese señor mira mejor yo me abstengo y esto que les voy a contar de Sunri no es algo que yo esté diciendo no es algo no yo le puse la sentencia a Sunri yo no soy juez no soy magistrado no soy policía yo no le di la sentencia a Sunri para que no se me confundan ok si ustedes tienen una opinión o una postura sobre el caso de Sunri bendiciones felicidades albricias pero no vengan y me ataquen a mi por una decisión que yo no estoy tomando ok porque no hay mucha gente que siga a Sunri y que se ataca muy fácil y pareciese que yo soy o sea me vienen y me dicen a mi como si yo fuera la jurado como si yo fuera la juez que dictó la sentencia o como si yo pudiera hacer llegar su opinión a la gente que tomó esa decisión ok quiero aclarar ese punto para que no se me confundan yo les voy a platicar la chisma ok ahora chica yo quisiese que tu entiendas lo que te voy a decir si tu te atacas muy fácil si a ti se te va luego luego la boca de lado o eres fan muy radical y esto te va a poner de malas mira mejor ni lo veas evítate un coraje quien soy yo para venirte a hacer enojar a ti mejor ok entonces si tu dices bueno lo voy a escuchar a ver que dice esta vieja yo te estoy avisando ese pedo esta muy complicado yo no me voy a meter yo no voy a meter las manos al juego por nadie porque miren suficientes ya con los problemas que tenemos nosotras solitas para andar cargando los problemas de los idols y los problemas de ustedes pues mira seguramente tu el tema de Zongri a estas alturas ya estas muy al tanto de todo lo que ha sucedido con este idol integrante de Big Bang por allá hace un par de años atrás Zongri fue acusado de varios delitos de muchos delitos malversación de fondos apuestas mediación de consumo y distribución ilegal de sustancias prohibidas dentro de la Corea la grande marihuana las grandes medicinas que te ponen loca a raíz de todo esto y de todas las acusaciones que tenía Zongri empezó toda una investigación y poco a poco le fueron achacando muchos otros delitos al Zongri todo esto terminó con su salida de Big Bang también terminó con su salida de YG Entertainment el caso de Zongri se conoce como el caso del Burning Sun Burning Sun porque así se llamaba el establecimiento en el que Zongri se supone que hacía todos estos actos ilícitos durante todo este proceso Zongri ha negado todas las acusaciones a excepción de la utilización de divisas para apostar el tema de la apuesta es un tema bastante complicado hermanos porque Corea del Sur prohíbe a sus ciudadanos cualquier tipo de apuesta fuera o dentro de Corea las apuestas de juegos de azares está prohibido en Corea y Zongri aparentemente se viajaba a Las Vegas mi comadre y miren la apostadera a todas las clases sabe que allá en Las Vegas vas a eso a Las Vegas no vas a ver museos no te vas a culturizar a Las Vegas vas a la putería y a la apuesta se sabe y ni modo te cuento que el tema de Zongri ha ido evolucionando y han habido muchas investigaciones alrededor de él la policía los jueces el tribunal de Corea la corte coreana ha pedido que Zongri sea además de estar siendo investigado sea arrestado porque pues era un una persona con potencial para salir de Corea o sea que se diera la fuga a raíz de todo esto Zongri ha tomado muchas decisiones como salirse de Big Bang salirse de YG Entertainment ingresar al servicio militar pero luego su servicio militar fue puesto en pausa porque está siendo investigado su investigación su caso fue trasladado a la corte militar ya no estaba siendo por la corte de Corea sino ya una corte militar se estaba haciendo cargo de toda esta situación todo este pedo entra a una parte muy importante ejercida por el público el público de Corea mira a partir de que se reveló esto si es sabido que a los Big Bang no los quieren en Corea pues con esto más a la Zongri canceladísima y en Corea en Corea no quieren a Zongri y entonces el público de Corea ha pedido a la corte que pues mami le dé agilidad a este pedo porque se está haciendo tan wey que es lo que están haciendo que no estaban investigando y entonces el público empezó a meter presión y el público tiene los ojos puestos en el caso de Zongri entonces todo esto ha ejercido mucha presión para que la corte de Corea la corte militar que está llevando a cabo el caso de Zongri se sienta presionada para dar una resolución a pesar de que el tiempo en el que se ha llevado a cabo todo este caso de Zongri ya es muy largo porque ya viene desde el año 2019 han ido y venido muchas investigaciones ha habido y venido muchos juicios muchas apelaciones por parte de Zongri para no ser encarcelado para no ser detenido de manera preventiva hasta esta semana esta semana la corte de Corea llevó a cabo una audiencia para dictaminar una sentencia al caso de Zongri la sentencia fue de 3 años de cárcel para Zongri además de una multa de cárcel de un millón de dólares por el cual se está investigando y se está dando una sentencia a Zongri es por su participación en la mediación de y por básicamente incentivar este tipo de prácticas no se le está acusando por él ser el ejecutor de la p*** a él no se le está castigando por haber invitado a gente a seguir este camino o para hacer este tipo de actos no se le está culpando de que las personas que se dedican a esto hayan tomado esta decisión se le está culpando porque él fue punto clave él fue un punto de conecte entre este servicio y personas de muy alto rango con mucho dinero para llevar a cabo negocios toda esta información es información del país nos estamos basando en toda esa información y en lo que dio a conocer la corte de Corea no nos estamos basando como te digo en medios de comunicación de K-pop porque ahí vamos a ver mucho la opinión y el sesgo por parte de los fanáticos del K-pop que quiere decir esto que la corte pues ya le ha dado una sentencia a Zongri y que de hecho pues tendría que ser ejecutable en las próximas en los próximos días de que Zongri tenga que cumplir con una condena de tres años y pagar el milloncito de dólares no quiere decir que ya Zongri se vaya a la prisión de que ya 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 porque todavía hay un lapso de tiempo aparentemente como de siete días ocho días para que Zongri y la parte que lo está defendiendo sus abogados su parte defensora presente en una apelación si en caso no están de acuerdo con esta sentencia que más seguro es que Zongri esté preparando bueno la defensa de Zongri esté preparando una apelación para su caso para que él no tenga que cumplir con esta sentencia o por lo menos para que cumpla con la sentencia libertad condicional más o menos es lo que ha opinado la gente conocedora de leyes de allá de Corea que tal vez la defensa de Zongri esté preparando una apelación no para reducir la sentencia sino para que la sentencia sea cumplida en este en arraigo domiciliario o que no tenga que ir a prisión que la pueda cumplir con libertad condicional tal vez no tal vez arraigo domicilial que no pise la prisión y que lo cumpla dentro de su casa o que le pongan esos como brazaletes ven que les pone un brazalete que no puede salir de un radio de distancia te digo el tema de Zongri es muy largo hay muchos temas que están investigando a Zongri el tema del uso de divisas este es el final de todo este pedo no no es el final porque todavía falta ver si la parte de la defensa de Zongri va a apelar todavía falta que se cierren todos los demás otros casos o sea todas las demás investigaciones porque cada acusación y cada delito tiene su propia investigación acuérdense que también Zongri está ligado a la investigación de Yang Kiyun Suk el ex CEO de YG que también está siendo investigado por haber utilizado fondos y por haber utilizado dinero de la agencia para apostar que ha dicho el público acerca de esta situación para empezar el público de Corea living living la vida loca con esta resolución que ha dado la corte de Corea porque les digo el público de Corea tiene mira ojo de hormiga con el caso de Zongri están viendo que no se hagan guajes que la ley de allá de Corea si le da una sentencia a Zongri o por lo menos si no le daban una sentencia que dieran toda la información del por qué estaban tomando esa decisión eso es el público de allá de Corea el público de este lado del mundo pues como que igual no está tan contento con toda esta situación de hecho cuando se reveló todo esto unas horas antes de que se llevara a cabo la audiencia en la que se iba a dar la sentencia de Zongri hashtag de la audiencia de Zongri se hizo tendencia dentro de Twitter dando diferentes puntos de vista de toda esta situación hay gente de este lado del mundo que apoya a Zongri y hay gente que pues no lo está apoyando y que piden que sí tenga que pagar si hizo algo malo mucha gente a través de las redes sociales de este lado del mundo y también algunos internautas coreanos han tenido una opinión en común que esta resolución que para el público coreano esta resolución es demasiado ligera para todas las cosas que están siendo investigadas en este porque el público coreano o sea si está muy contento con que ya le hayan dado una condena pero tampoco están contentos con la cantidad de años que le dieron de contento entonces el público si está pues pidiendo un poco más de lo que se ha hablado en los programas donde investigan este tipo de cosas ya ven que hay un programa ahí en Corea del Sur los noticieros y gente especializada en leyes que sigue el paso de estas investigaciones pues han hablado que esta decisión se ha tomado principalmente porque lo que ha dicho la corte coreana es que no tienen las pruebas suficientes para culpabilizar más a Sunri pero tampoco para deslindarlo de responsabilidades ha utilizado como principal argumento el cambio de las declaraciones de Sunri porque en la corte de allá de Corea dijo una cosa pero luego la corte militar dijo otra pero luego con los abogados dice otra entonces todo esto ha llevado a que este periodo de investigación se haya extendido por tanto tiempo por la corte de Corea los fiscales tienen que estar investigando y llegar a una resolución ahora también todo esto le ha jugado en contra a Sunri porque el cambio de sus declaraciones la incongruencia de las pruebas y todo lo que ha evaluado la corte de Corea pues ha llevado a los fiscales a tomar esta decisión de darle una sentencia por otro lado una de las principales opiniones por parte de los internautas de este lado del mundo principalmente de Latinoamérica es que esta resolución y esta sentencia que le están dando a Sunri es una sentencia por la presión del público de Corea porque el público de Corea esta presionando para que ya le den una solución a este chingado pedo entonces como que el público no esta muy contento con que la corte supuestamente según ellos hayan tomado una decisión basándose en la opinión de la gente de allá de Corea que ahora la gente de allá de Corea esta en su derecho de presionar a sus gobernantes y de presionar a la gente que ejecuta sus leyes de darle una solución porque están en su país porque están pidiendo porque el vato es coreano así como nosotros deberíamos en teoría exigir a nuestros gobernantes por ciertas situaciones yo no veo ahí donde está el mal de que el público de Corea haga presión para que sus gobernantes le den una solución a este caso sea o no el involucrado culpable ellos están en su derecho de exigir a sus gobernantes y a sus magistrados a sus jueces a su que está pasando además el tema en lo que si estoy de acuerdo con el público latino es que el tema de Sun Grief es muy mediático y lo que pase en el tema de Sun Grief de manera que sea él o no culpable iba a resonar muchísimo porque está siendo también un ejemplo para todos los idols y que tal vez la corte si esté basando un poco sus decisiones o el rumbo de la investigación para dejar un mensaje claro si después de todo este pedo que se armó y después de toda la sentencia que le está dando a la corte quiere regresar al mundo del entretenimiento como una persona nueva que ha aprendido sus errores adelante porque de eso se trata también el hecho de que le están dando una sentencia y llevarlo a un lugar para que se reforme se trata de eso que una vez que cumplan con su sentencia y se pueden reinsertar una vez más a la sociedad de eso se trata que si después al rato quiere salir y decir oigan saben que voy a regresar a la cantada voy a regresar a la artistiada que bueno bendiciones que igual esto todavía no se termina sabe que vaya a pasar pero de que haya una sentencia ya hay una sentencia y eso es un poco complicado porque de cierta manera la corte de Corea pues lo está haciendo culpable de lo que se le está acusando y pues bueno eso es en cuanto al tema de Sungri ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan creen que una vez que Sungri termine con todo este proceso y que si tiene que cumplir con algo y lo cumple y crece como persona se le debe de dar una oportunidad de regresar al mundo del entretenimiento si es lo que ha estado haciendo durante toda su vida o ustedes que opinan acá abajo en los comentarios díganme hay no hermanas está el calorón barbaro el tema de Soojin pues mira Soojin ya no pertenece a GD Idol así esa es la noticia Cube Entertainment a través de un comunicado el día de hoy dijo ¿saben qué? Soojin ya no va a pertenecer a Cube Entertainment el grupo va a promocionar con un grupo de cinco miembros y pues a mi comadre le estamos diciendo adiós de la agrupación ahora de GD Idol no se sabe si Soojin todavía va a pertenecer a Cube Entertainment porque pues ajá saben nada más la están sacando del grupo ahora esto sí es que la agencia tomó la decisión de sacarla porque ahí te va ah la noticia era esa que ya Soojin se fue sacada de GD Idol por Cube Entertainment ahora si vamos a hablar de todo lo que está pasando y todo lo que opinamos yo personalmente creo que sí la carrera de Soojin se terminó desde que desde que esta actriz dio un comunicado en el que confirmó que Soojin le había hecho pues comentarios bastante desagradables cuando iban vamos a recordar un poquito y vamos a hablar de todo lo que ha estado pasando Soojin ¿por qué sacan a Soojin de GD Idol? ¿por qué Cube Entertainment toma esta decisión? porque Soojin está involucrado en una situación bastante compleja en un escándalo que si bien es un escándalo que se pudiera resolver de una manera legal o llegando a un acuerdo es un tema que ya perforó y que ya fracturó la imagen del grupo y la imagen en específico de esta integrante o sea la carrera de Soojin ya ya fue fracturada por este escándalo y el público coreano difícilmente le va a dar la oportunidad o difícilmente la va a dejar salir bien librada de toda esta situación lo que pasa aquí es que para empezar el público coreano no está a favor de ella todo el público está a favor de la actriz que dio su comunicado entonces Cube Entertainment ¿qué fue lo que tuvo que decidir? salvar a las otras integrantes que están dentro del grupo y sacar a Soojin y pues básicamente dejarla a la deriva o arriesgarse a dejar a Soojin a integrarla nuevamente a las promociones y que entonces todo el grupo fuera víctima de los ataques por parte del público coreano creo que la balanza se inclina más de un lado y en este tema en específico tenemos que entender que también el K-pop es un negocio siempre les he dicho no cuando ustedes vean una situación como esta no evalúen la situación como fans evalúenla desde el punto de vista del negocio porque es el punto de vista de la agencia la agencia va a salvar a toda costa la mayor cantidad de dinero que pueda rescatar de ese proyecto porque ya le invirtió dinero y si para rescatar dinero la balanza se inclina hacia el lado de pues sacamos este integrante para que el grupo siga promocionando y nos siga dando dinerita pues vamos a hacer eso y eso fue lo que pasó en esta situación Soojin ha estado involucrada en un escándalo bien fuerte desde el mes de marzo te acuerdas que durante marzo como te dije al inicio del video muchos idols de kpop fueron acusados de de haber tenido comportamientos nada agradables cuando eran estudiantes con otras personas muchas de estas acusaciones eran mentiras muchas de estas acusaciones fueron desmentidas tanto por quienes las hicieron como por los idols y sus agencias ahora también dentro de todo esto hay que recordar que como sociedad vamos avanzando y ninguno de nosotros somos una perita en dulce todos tenemos un pasado y todos hemos sido personas mierdas en el pasado de una u otra manera tuvimos comportamientos que vistos a este punto tu dices wey que pedo me hubieran dado un par de cachetones porque lo que hice no era correcto volteo a mi pasado y digo híjole hoy no antes no te dieron tus putazos porque si eras una vieja muy culera miren los errores del pasado los vamos a cargar toda la vida pero tampoco podemos romper el futuro de una persona con nuestro pasado o sea saben lo vamos a ir cargando y van a ser errores de los cuales vayamos a aprender y muy culera tu si no aprendiste pero bueno dejando de lado eso también sujin fue involucrada en toda esta situación hubieron muchas acusaciones en contra de ella muchas personas dijeron que ella había sido una malandra cuando había ido a la escuela que había hablado mal de una actriz y que le había destronado la peluca y entonces esta actriz se mantuvo al margen de toda esta situación ella calladita solo hacía publicaciones con indirectas jamás dijo nada de manera directa jamás mencionó a sujin jamás se refirió a este tema en específico nada más dio indirectas pero eran indirectas muy directas y entonces el público dijo ¡uh! chica aquí hay gato encerrado aquí a una de las dos le va a salir volando la peluca y vamos a ver que pasa en una de las declaraciones de sujin ella le pidió a esta actriz que por favor hablara y desmintiera todo esto porque en todas estas acusaciones tanto Cuban Entertainment como la sujin negaron que sujin hubiera sido perpetuadora de comportamientos agresivos negaron el bullying dijeron que sujin nunca había hecho nada que había siempre tenido una una conducta pues dentro de la vida cotidiana normal o sea como cualquier adolescente había tenido altibajos pero jamás había hecho este tipo de comportamientos en contra de esta actriz entonces en una de las acusaciones en una de las últimas acusaciones que hubo en contra de sujin ella a través de sus redes sociales y a través de un comunicado dijo que todo esto de lo cual se le estaba acusando era falso que ella nunca había hablado con esa actriz que no sabía de ella que era la primera vez que oía hablar de ella y que oía hablar acerca de estas supuestas cosas que ella había hecho en contra de la actriz ella miren se deslindó de todo y hasta ese punto todo iba normal miren hasta ese punto ella llevaba las de ganar porque la actriz no había mencionado nada ella se había quedado muy tranquila mandaba indirectas pero ajá el público todavía le estaba dando un voto de confianza a sujin y le estaba dando el beneficio de la duda porque la otra señorita no había dicho nada creo yo que aquí fue el punto de quiebre y creo yo que si en este punto la agencia y sujin hubieran tomado la decisión correcta nada de esto estuviera pasando si en este punto hubieran dicho ¿saben qué? pues miren si hubo una que otra situación incómoda y si primero se hubieran acercado a la actriz para decirle oye a ver que pasó todo se trató de un malentendido ella jamás sujin jamás te lo dijo de frente todo fue por terceras personas vamos a hablarlo si si en algún momento yo te ofendí o te sentiste ofendida por mi te pido una disculpa vamos a hablarlo estamos dentro del mismo medio sabemos lo que un escándalo como esto puede provocar lleguemos a un acuerdo lleguemos a una paz amistosa entre todos y ya después sale la sujin y sale la Q20G a decir que pues ajá que ya habían hablado con la actriz que se disculpaban no sé arreglarlo de una manera que no llegaran a este pedo pero no la vieja Q20G decide dar un comunicado en el que dice ay no todo esto es falso nada de esto sucedió que no sé qué que no sé cuándo y entonces sujin es que siento que aquí estuvo el pedo no hubieran puesto eso sujin en su comunicado dijo le pido por favor a la actriz y el nombre de la actriz que salga a hablar de esta situación que salga a desmentir todas estas acusaciones en mi contra para que no quede duda y tras hermana pues resulta que sale la actriz pero a diferencia de lo que pidió la sujin la actriz salió a decir que todo era verdad la actriz jamás dijo el nombre de sujin nada más dijo esta persona que me pidió que yo hablara pues si se encargó de hacerme esto y esto y esto y dijo tales cosas y pues ajá ya sabes ahí está todo el comunicado tú lo puedes ir a leer entonces hermana pues mira todo se desboronó todo se derrumbó como dice Manuel porque en vez de que porque creo yo que QVT es que creo que aquí todo está en un muy mal manejo de QVT aquí QVT tuvo mucha responsabilidad de todo esto y mi comadre suji lo que debería de hacer es también exigir a ver tú chingada agencia porque no tomaste cartas en el asunto también considero que el haberla sacado de GD Idol fue una medida demasiado extrema o sea sí siento que que si hubieran resuelto esto de una manera más amigable y hubieran hablado desde un inicio bien las cosas y hubieran dicho saben que sujin si tuvo comportamientos que no fueron los correctos pero ya evolucionó como persona no hubieran llegado a esta decisión el público hubiera entendido porque muchos de estos idols que estuvieron involucrados en todo esto ya han retomado sus actividades les digo la mayoría ha sido porque las acusaciones que se hicieron fueron falsas muchos están involucrando a otros idols de otros grupos pero en los casos específicos de los idols de otros grupos es porque esta situación se sus agencias las manejaron de una manera diferente primero contactaron a la persona que fue la víctima o a la persona que supuestamente estaba haciendo las acusaciones y una vez de haber hablado con la gente que hizo estas acusaciones fue que emitieron sus primeros comunicados y ya hablaron de esta situación y aquí no en esta situación fue muy diferente desde como manejo la agencia el escándalo de no contactarse con la gente a la que es miren es que si la agencia hubiera contactado a la actriz creo yo que se hubiera resuelto si esto resultó que era verdad pues su jean tenía que salir a decir oigan saben que si me comporté de esta manera pero lo siento mucho ya hablamos con esta persona pero no hubieran llegado a el extremo de tenerla que sacar del grupo ese es el pedo que aquí el mal manejo de esta de esta situación fue lo que terminó con la decisión de sacarla de GD Idol que es lo que el fandom está en contra porque el fandom el fandom no está o sea el fandom si está enojado porque la sacaron de GD Idol pero el fandom está enojado por el mal manejo de toda esta situación a tal grado que el fandom ya ha hecho peticiones no para que la regresen al grupo porque evidentemente ya va a ser muy difícil pero si para hacerle saber a su jean que no está sola y que el fandom de GD Idol está con ella y que en el futuro lo que vaya a hacer si va a regresar al mundo del entretenimiento pues el fandom la va a seguir apoyando justamente bajo esta premisa de que todos tenemos un pasado y que como personas vamos evolucionando vamos creciendo y vamos siendo conscientes de que tenemos comportamientos que no fueron los mejores es cierto que desde el momento en el que esta actriz da este comunicado confirmando todo esto el público de Corea se va del lado de la actriz si el público de Corea hasta cierto punto se mantenía neutral una vez que sale este comunicado la balanza se va del lado de la actriz y entonces su jean empieza a perder el apoyo del público y una vez que esto pasa es muy difícil que que se recupere la carrera o que la siga manteniendo dentro de una agrupación en el fandom internacional las cosas fueron un poquito distintas el fandom internacional se ha mantenido hasta el momento muy neutro en toda esta situación claro hay gente que apoya a su jean muchísimo y que la esta apoyando y que son los mismos que estan firmando estas peticiones para hacerle saber a mi comadre que no esta sola y que la vamos a seguir apoyando si quiere retomar mas adelante su carrera que yo creo opino que si se da un tiempecito para que ella reflexione por toda la situación que le ha tocado vivir que se recupere porque claro que te saquen de tu grupo de un dia para otro que de un dia para otro estes tu promocionando y estes con tu grupo y de repente te involucre de una situación como esta y luego ademas la resolucion no es muy positiva y luego te saquen de tu grupo ha de ser un shock grandisimo entonces que mi comadre se recupere y ya mas adelante que nos diga que es lo que quiere porque ahora tambien yo siento que como fan somos muy egoistas porque el hecho de estar como en desacuerdo de que la hayan sacado del grupo y como no en desacuerdo sino mas bien el hecho de querer que todavia siga dentro del grupo cuando hay un escándalo de por medio es por nuestra propia satisfaccion si se dan cuenta que lo que estan pidiendo es que ustedes quieren ver a su Jin dentro del grupo porque ustedes quieren seguir viendo al grupo completo porque no quieren que ella deje de promocionar pero tambien no sabemos como esta el pedo alla adentro tambien no sabemos la desventaja en la que ella se encuentre que tal que la agencia no la saca del grupo y al rato el hate el odio los comentarios negativos se triplican y entonces la vamos a ver en una situacion en una crisis nerviosa la vamos a ver mal unicamente porque no queremos como fans que el grupo este incompleto no se si me estoy dando a entender estamos anteponiendo nuestra necesidad estamos anteponiendo la satisfaccion del fandom ante la seguridad de ella no sabemos porque el publico alla en Corea ustedes saben como se atacan y el publico hermanas no tiene miramiento alla las internautas de Corea les vale son bien agresivas a la hora de dejar los comentarios a través de la internet y al rato si no sacaban a Sujin de la agrupacion tambien miren le iba a llover en primera a ella le iba a llover por todos lados la opinion publica de ella de Corea no se calla nada e iban luego luego a hacerla y arrastrarla y ademas entre las patas se iba a llevar a todas las demas integrantes se iba a llevar al grupo completo porque porque entonces el publico ya iba a irse directamente en contra de QBJM y en contra de toda la agrupacion entonces tambien hay que ser un poco como empaticos con la situacion tal vez si para ella es muy shockeante el que se tenga que salir de su grupo pero hay que evaluar que es mas positivo ya no para el grupo y para la agencia y para los dineros ahora para ella hay que evaluar que es mas positivo para su salud mental para su salud emocional para su bienestar de ella seguir dentro del grupo con todo el hate y todas las criticas o mejor sacarla que se de su tiempo que trabaje que se tranquilice y que ella pueda asimilar todo y que no se vaya a poner en peligro saben tambien hay muchas no unicamente hay que evaluar la postura del fandom o la postura de las demas integrantes o a la agencia que bueno ahorita vamos a hablar de QBJM y no te creas que no pero creo que aqui es muy importante tambien el saber de ella y el saber tambien como se va a solucionar este pedo porque mira una cosa es que la agencia haya decidido sacarla del grupo y otra cosa es que se solucione todo el escandalo creo que para que se solucione todo esto deben de platicar con la persona involucrada osea con la actriz y solucionar todo esto para que ambas partes puedan seguir con su vida hay muchas cosas que se tienen que solucionar y que no se solucionan unicamente con haberla sacado de la agrupacion para el fandom es desafortunado si claro siempre va a ser desafortunado doloroso y lo mas culero que nos saquen a una integrante de nuestra agrupacion favorita es lo peor porque con esto empieza quieran o no empieza la fractura del grupo no pocos son los grupos que han logrado en el caso de GD Idol creo que tiene una gran ventaja que es un grupo relativamente nuevo osea no han pasado 7 años de que debutaron el grupo todavía se puede adaptar y puede seguir promocionando y puede acostumbrar a su fandom y a la gente allá afuera a verla sin una integrante va a ser doloroso para el fandom durante toda la vida claro ahora también se sabe que la señora Cuban y Jemen no es santa de nuestra devoción Cuban y Jemen ha sido una agencia demasiado escandalosa hay que decirlo ha sido una agencia que toma decisiones demasiado abruptas sin siquiera pensarlo y sin pensar en sus fandoms sin pensar en sus idols allá está el caso de Hyomna el caso de Dawn lo hemos visto con otras agrupaciones que han disuelto y que los demandan o se demandan entre ellos entonces miren desde el momento en que todo esto pasó y desde el momento en que Sujin estuvo en desventaja con la declaración de la actriz era sabido por el fandom y por el público que Cuban y Jemen iba a tomar una decisión demasiado extrema porque esta vieja así es actualmente Cuban y Jemen ya no es manejada por su fundador su fundador ya fundó otra agencia porque acuérdense que también al viejo me lo sacaron por haber sido bien culera bueno no lo sacaron porque fue culera con la Hyona sino o sea se fue porque cambió la dirección y bueno se hizo un pedo hay videos de eso aquí en el canal por si ustedes lo quieren ver pero fue su karma por haber sacado a la Hyona actualmente Cuban y Jemen es manejada por otro conglomerado muy grande de allá de Corea entonces este tipo de cosas pasan también cuando los grandes consorcios o los conglomerados se hacen cargo de las agencias porque estos grandes conglomerados y se preocupan más por el dinero y por las ganancias que por por el personal o por la gente la verdad es que ay no sé qué pensar hermanos porque por un lado por un lado me pongo en esta posición donde si digo ay pero porque me la sacaron la hubieran dejado sea tantito promocionar más con mis comadres pero por otro lado también pienso lo que les digo qué hubiera pasado si la hubieran dejado el ataque del público coreano tal vez el grupo se iba a ver más involucrado en todo esto qué hubiera pasado con ella su salud emocional su salud mental hermanas por la evidencia de las publicaciones que se han hecho y de los comunicados que dio tanto Cube como Sujin creo que hicieron un muy mal manejo de esta situación a diferencia de otras agencias que trabajaron para demostrar que era mentira o si sus idols si lo habían hecho pues bueno para demostrar que ya habían cambiado y en el caso de Sujin creo que la agencia lo manejó con las patas y al final de cuentas pues terminó en todo esto ustedes acá abajo en los comentarios díganme qué opinan de todo esto y pues nada recuerden que yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye